Mis amigos, vengo en breve con la llamada loca por mil dólares, llame Ismito. Si usted tiene 787 o 939, pudiera ser usted quien llame. Esté pendiente a Puerto Rico Gana, bien fácil. Me contesta y le voy a decir lo que tiene que decir, llame Ismito. La llamada loca por mil dólares, en breve, tienes que estar viendo Puerto Rico Gana. Y ahora, lo prometí de deuda, quiero que se vaya la planta para alguien en Puerto Rico jugando por teléfono, J.D. Oye, la planta espectacular, inverter silenciosa de tuplantapr.com, tuplantapr.com. Prepárate, invierte en ti, no dejes a los tuyos sin luz, consigue tu generador inverter, súper silencioso en tuplantapr.com. Si adquieres tu planta, así mismo, mira, búscalo, facilito, tuplantapr.com, la entrega es gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico gratis. Ya lo dijo Samira, hace falta, consigue la tuya en tuplantapr.com o llama al 787-251-3131, 251-3131. Mire que la temporada ya, estamos ahí. Bien activa. Hay que tener una planta necesaria. 6-4-1-21-78, viene, todo Puerto Rico jugando, vamos arriba. 6-4-1-21-78, vamos arriba. Ay, ay, ay. 6-4-1-21-78, primera llamada, juegue conmigo, vamos a ver. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Eliud, Eliud de Caguas. Eliud de Caguas. Buenas noches, Eliud, ¿con quién está en su casa? Aquí con mi perrita. Ah, con la perrita, muy bien. ¿Cómo se llama su perra? Prince. ¿Prince? Sí. Muy bien. Buena mía. Dígale a Prince que lo ayude con esto, mi amigo, porque está la planta eléctrica en juego. Ok. Mire, mi amigo, yo quiero regalarles esa planta hoy. Aquí hay 20 cajas, atención las instrucciones, 20 cajas. Una sola de la caja, una sola caja, tiene el logo en un papel de tu planta, así mismo, tu planta PR.com, una sola caja. Las demás tienen cositas, juguetes y cosas, pero hay una sola... Yo siempre lo veo, yo siempre veo ese juego. Ah, pues usted sabe ya cómo está, ¿ah? No, está ready, soy yo. Seguro. Claro. Me dijo... Bueno. Mira, lo que me quiso decir, dale, dale para adelante, que yo sé cómo es la vaina ya. Está ready, está ready. Mi amigo de caguas, de la 1 a la 20, hay 20 cajas. Dígame tres cajas. Sí, voy a coger tres cajas. Dale. Ya me está mirando todo el mundo mal aquí, olvídese. Ay, ay, ay. La 15, la 19 y la 7. Mire, mi amigo de caguas, usted sabe que se supone que yo saque una sola caja, ¿verdad? Es eso en la regla. Sí. Y entonces, por usted, estoy haciendo esto, o sea, pero se supone que sea una sola caja. Pero usted cogió... La 7. 15, 19 y la 7. La 15, 19 y la 7. Ay, ay, ay. ¿Estará ahí? Ay, Dios mío, qué nervios. ¿Usted tiene mucha suerte jugando en los casinos en el Aloto? Más o menos. Es que hoy no se nota. Ay, ay, ay. Bueno, pues. ¿Usted quiere estas tres? ¿Quiere coger alguna de estas? ¿O quiere coger otra? ¿O quiere coger otra? ¿O quiere una de ellas tres? Usted me dice. La 7. ¿La 7? Ok. ¿Será? Usted quiere la 7. Pues mira, vamos a abrir la 15, por si acaso, para que él sepa que no estaba ahí. Vamos a ver. Abre la 15, Sudeli, a ver. Ok, la 15 no es. Y la 19 tampoco es. ¿Usted quiere la 7? Sí. Mira, Estefanny se la llevó. Ay, bendito. ¿Usted quiere la 7? ¿Busco a Estefanny allá? ¿O? Ah, no, es que no es la 7, no es la 7. Mi amigo, no es la 15, no es la 19 y no es la 7. A ver, a ver. Ahora fue el libro. Mi amigo, mire, me quedan la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 8, la 9, la 10, la 11, la 13, la 12, la 14, la 16, la 17, la 18 y la 18. ¿Esta? ¿Esta? ¿Será? ¿Esta que está aquí? Sí, mirada ahí, 11. Espérate un momentito. ¿Esta que está aquí? Sí. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Qué se cayó? Ay, mi madre. El activitante me hace falta. Mira, este... Mi amigo, tu última oportunidad. Quiero que te lleven la planta. Aletijé tiene reunión ahora en la oficina arriba. Ay, ay, ay. Se supone que yo cojo una sola... Una sola cajita. Mire. Tiene que escoger, mi amigo, sígueme aquí. Este... Tiene que escoger... Desde la 1. Tiene que escoger o la 2. ¡Uy! O la 8. O la 9. O la 13. O la 12. O la 14, 17, 18, 19, 20. Ay, ay, ay. Qué nervios. ¿Cuál será? Apreto esto, papá. Vamos, Elihu, vamos, Elihu. Mi amigo, mi amigo, escúchame. He hecho todo lo posible para que te lleven la planta. Ahora te toca a ti. Te queda la 3, la 4, la 5, la 6 o la 10. Última oportunidad, mi amigo. Escoja un número. Bueno. ¡Bravo! La 4. ¡Que la 4 nunca es! Ay, mi madre. Dios mío. ¿Qué va? Puso a brincar aquí. Estefán dice que yo lo hice con un personaje. Lo hice con un personaje. Mi amigo, no puedo hacer nada más por usted. Es la 3, la 5, la 6 o la 10. Una de esas 4. Vamos, Elihu. La 10, la 10. La 10. La 10. Ay, Dios mío. A la 1. Ay, ay, ay. A las 2. Ay. Y a la... ¡No! Era la 3. ¡Abre la 3! Mira la 3. Ay, gracias, mi amigo, por participar. Mira el numerito aquí. Era la 3. Gracias por haber participado. Hice todo lo posible, humanamente posible, aunque me regañen ahorita, pero traté. Yo traté. Ay, ay, ay. Cuando llegue ahorita yo digo, mira, yo traté. Y ahora ya estamos listos. Mira los jinetes. Nos vamos con la carrera de neveritas, señoras y señores. Ya tengo los participantes preparados. Ahí está el gran Pepe. Pepe, preséntame ahí el primer jinete. El primer jinete, mira. José. José, buena. ¿De qué pueblo es usted? De Río Piedra. Usted, José Manuel, ¿usted ha corrido caballo alguna vez? Sí, seguro que sí. Ah, pues ya tiene opción. Ya está ahí. Muy bien. Tiene experiencia. Oye, ¿cómo se llama su caballo? Blanco, caballo blanco. Caballo blanco. Ahí sí se llama el blanco. Muy bien. Mi amigo, móntese en el caballo. Móntese en el caballo. Me voy ahora mismo. Anda ready. Tengo a Joniel por ahí. Joniel. Joniel, ¿cómo estás, papita? ¿Estás bien? Sí. ¿Cuántos años tú tienes, Joniel? 12. Ah, pues Joniel, tú tienes más posibilidades porque eres más livianito. Puedes darle más rápido. Joniel, ¿cómo se llama tu caballo hoy? Elite. ¿Elite? Oh. ¿Y ya le diste agua? ¿Le diste agua? ¿No le diste agua todavía? Tienes que dar agua, Joniel. Ese era el trato. Ok. Bueno, ahí está Joniel con Elite. Y tengo por ahí a Carlos. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Buenas, buenas noches. Todo bien, todo bien. Oye, Carlos, ¿cómo se llama tu caballo? El caballo negro. El caballo negro. Está el blanco, ahí está el negro y está Elite. Ahí está. Gracias, Carlos. Óyeme, y ya yo tengo a alguien más, Pepe. Sí, mira quién está por aquí. El invicto. Liter, liter. El champion. Pero él va el miércoles. Él va el miércoles a correr. Está practicando. Él está comprometiendo su reputación. Si pierde hoy, no va como invicto el miércoles. Pues mira lo que vamos a hacer. Del público, que me levante la mano. ¿Quién no ha jugado hoy? ¿Quién no va a jugar en ninguno de los juegos? ¿Quién no ha jugado? Levante la mano del público. Todos están jugando. Ok, pues vamos con el 641-2178. 641-2178. Llama, llama, llama. El que llame ahora le vamos a dar a Little Little. Vamos a ver. Va por Little Little. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico, ganas. Ahí está. ¿Quién me habla? Carmen Mato. ¿Carmen Mato de dónde? De San Juan. De San Juan. Carmen, tú vas con Little Little. Si Josian gana de producción, tú te llevas entonces 200 dólares. ¿Está bien, Carmen? Está bien, claro que sí. Carmen, ¿estabas llamando hace rato que salió la tuya arriba? Hace rato, hace rato. Pues está bien. Y yo sabía que estaba en el 3. Desde un principio yo sabía que... Yo decía el 3, el 3, el 3. Y nunca entré. Ah, la planta, que tú sabías que estaba en el 3. Mira para allá. Sí, yo estaba diciendo el 3, el 3, el 3. No te escuché acá, mala mía, Carmen. Pero nada, Dios mío. Pero tranquila, Carmen, que vas con Little Little. Si Little Little gana, tú te llevas 200 dólares. ¿Está bien? Sí, Dios. Claro que sí. Ok. Señoras y señores. Y los dejamos con... El locutor, señoras y señores del hipódromo. Moncho Núñez, Moncho. ¡Uy! Saludos, saludos. Buenas noches, Ale. Estamos listos. Y está en la carrera el hombre que está invicto. El que todo el mundo quiere derrotar. El Little Little que representa a doña Carmen Mato de San Juan. Están cuadrando. Nos vamos. Uno, dos, tres. ¡Se fue! ¡Lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos! ¡Uy! De inmediato a buscar la delantera Little Little. Te pega dos cuerpos y medio. Para el segundo se está colocando blanco. Se le cayó el sillín. Aquí en los últimos 50 metros. Little Little fácil. Domina por cuatro cuerpos. Allá por poco se fractura. José Manuel con blanco. Pero Little Little ya tiene la carrera. Va a ganar completamente fácil. Y mantuvo su invicto. Por poco lo sorprende aquí a última hora. José Manuel. Señoras y señores. Little Little mantiene su invicto. Lo vamos a ver el miércoles en la carrera de campeones. Y este hombre le acaba de regalar a doña Carmen Mato de San Juan. Doscientos dólares. ¡Felicidades, Carmen! Ahí en su casa. Hoy entró su llamada. ¡Felicidades, Carmen! Anda, Little Little está duro. Eso es miércoles. Hay que verlo, señoras y señores. Está practicando todos los días. Y ahora, mis amigos, yo tengo la puerta del dinero por doscientos dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, J.D. Los número uno en muebles y enceres en Puerto Rico. Rooms to Go. Oye, celebrándose ahora la venta del Memorial Day Weekend extendida. Mira, disfruta al aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio. Grandes descuentos también en juegos de comedores y seccionales. Reclinables para que lo pases bien en familia, cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento sin interés por 50 meses. Pendiente a nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando compras la habitación completa, ahorras aún más una venta memorable, como debe ser en Rooms to Go. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en RoomsToGo.pr. Bueno, ya yo tengo preparado, señoras y señores. Yo tengo la llave. Hay doscientos dólares. Ayer se fue la llave con... Tenemos el momento por ahí, que se fue ayer. Vamos a verlo, vamos a ver el momento. Tenemos la llave. Ayer se fueron los mil seiscientos, ¿verdad? Sí. Mil seiscientos dólares. Que son un montón. La señora venía con ese número en su mente, que era el número ocho. Vamos a ver ese momento. Fue ayer. ¿Está listo? Ay, Dios mío, qué nervioso. La ocho. Qué nervioso. Mil seiscientos dólares. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡María! ¡Oh! 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 ¡Dólares maría! ¡Qué bonito! La gente ganando y regalando y gracias a nuestros auspiciadores que hacen esto posible porque sin ellos no podemos estar aquí. Y gracias a Rumsu Go que creyó en nosotros desde el primer día. Gracias a Rumsu Go y la gran familia de Brian allá y toda la familia de Rumsu Go. Mercedes, bienvenida. A ver el micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Todo chévere. Mercedes, ¿usted viene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Oye, Mercedes, yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. Hay una llave que abre la puerta. Mercedes, al micrófono. ¿Cuál usted entiende qué es el número hoy? Bueno, la nieta me dijo que cogiera la 10. Que cogiera la 10. Sí. Porque ella tiene 10 años. Mercedes, coja la 10. Vamos arriba, Mercedes. Buena suerte. La llave 10. Ella quiere la llave 10. Vamos a ver si Mercedes tiene suerte. Ay, Mercedes. Dele vaya como de ladito para que la vean allá en su casa abriéndolo. Para que tu nieta la vea. Muy bien. Vamos. Del otro lado, Mercedes. La 10 y... 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 ¡No! Gracias, Mercedes. Próximo participante. Venga para acá, Luz. Ahí viene Luz. Ahí viene con el chico ahí, grande. Luz, al micrófono. ¿Cómo estás? Buenas noches, todo bien. ¿Y cómo se llama ese chico? Joniel. Joniel, ¿cuántos años tiene Joniel? Ocho. Tienes ocho años. ¿Y tú te portas bien? Muy bien. ¿Y usted de qué pueblo? Junco, de Junco. De Junco. ¿Cómo es? Para mandarle un saludo a mi abuelo. Claro, papá. Sí. Mira, ahí está tu abuelo. Mírala ahí. Ahí está la cámara de tu abuelo. Dale, Joniel. A mi abuelo, a mi abuelo le encanta ver este programa. Y se llama así, Tremendez y Chubillega. ¿Así se llaman tu abuelo? Ay, qué lindo. ¿Y tú lo tenías escrito y todo ahí para la pauta? Sí. Muy bien. Dile, dile abuelo que lo amas mucho. Ahí, mira esa cámara. Dile, abuelo, te amo mucho. Abuelo, te amo mucho. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ay, Dios. Bueno, Luz. ¿Qué es el número de la llave? ¿Qué número es, papá? Uno. Es la uno. Vamos por la uno. Vente, Luz. Mira, la uno. Te voy a ayudar aquí. Vamos allá. Vamos a ver. Lo siento, te lo interesa. Y, y, y. Ay, no es la uno. Jonuel. Mira, a ti te gustaría ir a... Vamos a llevarlo a... Ah. Tengo de Altitude. Trampoline Park. ¿Tú has ido a ese sitio? Un sitio que hay trampolines. Está bien nítido. ¿Te gustaría ir? Sí. Pues te voy a regalar unas taquillas para que vayas para allá. Eso. Chócala ahí. Chócala ahí. Gracias, Luz. Nos vemos, papá. Dale por ahí, que te den ahí las taquillas. Vamos para allá. Muy bien. Próximo participante. Ya viene por ahí Jonathan al micrófono. Bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bengamaja. ¿De Bengamaja? Toda. ¿Del Melau Melau? ¿Así le dice? Toda. Oye, Jonathan. ¿Cuál es la llave que usted entiende que abre la puerta hoy para que se lleve 200 dólares? Vamos a poner la 13. La 13. Dale con la 13, mi amigo. Dale, Jonathan. Ahí viene la 13. Ay, 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 ay. Para Bengamaja viene. Para Bengamaja. Ay, Jonathan. Dale de laito, Jonathan, para que te vean allá en Bengamaja. Y, y. Ay, no. Gracias, Jonathan. Gracias por haber participado. Próximo participante por ahí. Viene Marisol. Marisol, bienvenida. Ay, cuidado, Marisol. Me voy a hacer. ¿Estás bien? Mira el micrófono, Marisol. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Marisol, ¿y usted de qué pueblo viene? De Canóvana. De Canóvana. Usted se ve una mujer bien enérgica y alegre. Gracias. ¿Siempre está así, contenta? Siempre. Hay que tratar de estar así siempre, ¿verdad? Sí, claro que sí. Solo mi gente de Canóvana. Y cuando uno le pregunta, aunque uno se sienta un poquito a mano, dice, perfecto, excelente. Esa es la actitud, ¿verdad que sí? Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para usted también, Marisol. ¿Qué número es? Wow, dame un lápiz, papi. La, la, no sé, Marisol. Mira, no te puedo dar un lápiz porque como no se lo di a aquello, después me regañan. Sí. Pero hay menos llaves ahí. Pero la que está ahí. ¿Qué número, Marisol, el micrófono? La 17. Dale con la 17, dale con la 17, mi amor. Ábrelo ahí, Marisol. Vamos a ver. Nos fuimos. Será. Se va preparando ida. Vamos a ver. Y si nuestra amiga la abre, vamos a ver. Ay, Marisol. Marisol. Dale, Marisol. Entró. Ay, no, no es. Gracias, Marisol. Próxima, Ida. Ida, venga para acá con la bebé. Ida, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Buenas noches. ¿Cómo se llama esa nena tan linda? Zuliane. Zuliane, ¿cuántos años tú tienes? Cinco. Muy bien, qué linda es, Zuliane. Ida, ¿cuál es el número? La llave. La 16. La 16. Dale con la 16, Ida. La 16, mírala aquí. Vámonos. Buena suerte, Ida. Ahí está la nena. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, no pudo ser. Ida, para la nena le voy a dar para que se vaya para Altitude. Para Altitude. Ah, ya sabés, ya. Ya sabía ya que se iba a regalar. Muy bien, gracias, Ida. Próximo participante viene por ahí. Luis. Luis, vamos allá. Luis, bienvenido al micrófono. Vamos rápido con usted. ¿Qué número es? El cinco. El cinco. Dale con el cinco, Luis. Dale con el cinco, papá. Vámonos. Ábrelo, Luis. De la hito, Luis. Y, y. Ay, Luis. No, no es la cinco. Gracias, Luis. Próximo participante. Venga para acá. Beatriz. Beatriz, bienvenida. ¿Cuál es el número? El cuatro. El cuatro. Dale con la cuatro, Beatriz. Buena suerte. Ay, Beatriz. Ay, será el cuatro. Ay, Beatriz. Ay, ay, y. No. Gracias, Beatriz. Pasa por allá. Mira qué número era. Era la 14 hoy. Mira, era la 14. Mírala aquí, la 14. Significa que el miércoles hay 400 dólares. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico. Gana. Vengo con la llamada loca por mil dólares. Quédate ahí. Puede ser tu número. Vengo ya. Se van los mil pendientes. Se van los mil pendientes.